Las turbulencias de los mercados podrían frenar la recuperación de la economía real en la Unión Europea. Así de contundente se ha expresado el Comisario Europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Renn, durante la reunión extraordinaria en la Eurocámara celebrada este lunes. Sobre la posibilidad de introducir eurobonos que ayuden a solucionar la crisis de la deuda en los estados del euro, Olli Renn afirmaba que deberían ir acompañados de un mayor seguimiento fiscal y de una mejor coordinación de políticas. Por su parte, el presidente del Banco Central Europeo, Jean-Claude Richet, ha reconocido en una entrevista concedida en exclusiva para Euronews que el crecimiento en la zona euro se duele de la fragilidad presupuestaria que viven un gran número de países dentro y fuera de la Unión Europea. Permita que le pregunte lo más urgente, ¿el euro sobrevivirá? El euro es una moneda muy sólida que ha mantenido su valor con el tiempo, tanto en los mercados internos como en los internacionales. Nadie se opone al euro como moneda. Si se estuviera retando al euro, no pasaría lo que está pasando en los mercados. Además, la zona euro en su conjunto tiene una situación sólida. Por ejemplo, en cuanto a déficit de las finanzas públicas, en la zona euro en su conjunto probablemente tenemos el 4,5% del PIB de déficit. En cambio, Estados Unidos tiene un 10%, el 10% también en Japón y más en otras economías. Así que lo que tenemos en la zona del euro es un problema de falta de credibilidad individual, pero no de la zona del euro en su conjunto, que cuenta con una base consolidada y tampoco tiene problemas su moneda. Por supuesto que no. Parece como si la gente estuviera perdiendo la fe en sus gobiernos, en sus líderes, como si diera la impresión de que quien manda en el mundo son las finanzas y las agencias de crédito. Todos los gobiernos en Europa están tratando de hacer frente a una situación que es obviamente difícil. Estamos viviendo un momento en la historia mundial que es muy, muy especial. Se trata de la peor crisis financiera, que es una crisis económica desde la Segunda Guerra Mundial. Así que es algo que es grande. Es grande en Europa, es grande en Estados Unidos, en Japón, grande en el resto del mundo. Y por supuesto que tenemos que mejorar la situación. Tenemos que sacar todas las consecuencias formales posibles de esta crisis en todos los ámbitos, incluidos en los mercados financieros, donde deberán aplicarse amplias reformas con rigor. Y en Europa tenemos además que mejorar nuestra gobernanza económica. ¿Se resolvería la situación si una o dos economías nacionales débiles decidieran salir de la zona euro? Los que se comportaron mal en el pasado tendrán que corregir su trayectoria. Es muy interesante ver cuáles son las economías más adelantadas en términos de resistencia a la crisis en el mundo. Si salimos de la zona euro, ahí está Canadá. Canadá tuvo problemas dramáticos en los años 90, como Suecia y los países escandinavos, que también pasaron por graves problemas a principios de los 90. Por lo tanto, si se observa el problema, se pueden sacar las conclusiones adecuadas, corregir las tendencias equivocadas y conquistar resistencia. Y en cuanto a las agencias de calificación, que han demostrado hasta qué punto pueden ser problemáticas, ¿cómo aumentar su control? Una vez más, se trata de un problema a nivel mundial. Está claro que tenemos un oligopolio que domina la estructura, con un número muy limitado de las instituciones que influyen sobre un número muy, muy grande de mercados y de quienes participan en los mercados. Pero no hay una solución rápida en este ámbito. Tenemos que ser prudentes. Pero no hay una solución rápida en este ámbito, así que también tenemos que ser prudentes. No hay una solución rápida en este ámbito.